¡Oh, pibe! ¡Vete! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Vete! No me pueden atacar si no se me pueden acercar, pibe. ¿Sabes? Es un sexista. En contra de las... ¡Get the fuck out of my way, fucking lads! Tengo que salvar a la gente, ¿no te das cuenta? The fuck out of my way, pussy boy. Por favor, chicos, me gustaría que controlen su... ...su agresividad. ¡Oh! Hablaré en cuanto estos perros... ...del mal dejan de... ...perseguirme. Está bien. No, I'm saying... I'm saying... ¡Ah, qué sexy! Necesito pasarme al lado B. ¿Al lado B? Exactamente. ¿Al lado B? No. ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡What the fuck! ¿Por qué, Keren? ¿Qué está pasando? ¡Qué pedo! ¿Quién es esta puta? ¿Quién es el Blizz? Es esa Golfa. Keren, no le digas Golfa a la Golfa, por favor. ¿Está en el mundo de las drogas? ¿Qué pido? ¿Qué está pasando, güey? ¡Carga! Pensé que era piso. ¿Qué está pasando? Sí, necesito... No, no está sobrevivido. Necesito no morir, José. Tienen razón. Y esto parece ser muy difícil, estando jodido. ¿No morir? No morir es muy difícil. Pienso que esto es el modo halter. Pero yo ya soy hardcore. No vuelvo a ser hardcore. A menos que mi mamá no me haya dejado ser hardcore cuando yo... Au. Au. No agarras tú, puta madre. Au. 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 Para... Verga wey, que pinche viajesote Me estoy metiendo, que pedo ¿Por? Déjame drogues Porque ahorita Las drogues son más Verga, la cague Que bien duro ¡Moneda! ¡Usa la moneda! ¿Escuchan en el stream, Lamax? No, ya estás en el cinema Ya estás en Twitch Es correcto Exacto, me están escuchando ¡Vayan y sigan mi canal, no el del Marcos! ¡Pendejo! ¡No tienes canal! ¡No tenemos canal! ¡Au! ¡Ve! 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 ¡Aaú! ¡Joder! Ya he hecho esto antes No voy a aceptar la pega Cuando su rodilla crece en inglés ¿Qué? ¿Cómo se dice? Cuando su rodilla crece en inglés Cállate ¿Por qué quieres que me baneen? ¡Ah! Ya entendí, güey Hace como dos minutos de entenderlo Y dije, oh Pero no estás en Twitch, macho ¿Sí estoy en Twitch? No te veo ¿Pero por algún motivo ese que...? ¿Que no estoy en Twitch? O sea, a mí sí me sale que estoy en Twitch Yo te lo miré en Facebook Por eso cúper Pero dice que tengo problemas para empezar O sea, para enviar los datos Todos los hombres a cierta edad tienen ese problema, Max Oye, Max, una pregunta No sé qué pasó, güey Pero como que me ultra super drogué en el juego Y ahorita está la morra esa Y me puso un estado ¿En cuál de todos? En el parque de 5 Ajá Entonces ves la morra la que droga, güey Ajá Ajá O sea, salí de la cárcel que liberé Como que me empecé a drogar así bien cabrón Y tuve una mega visión Y me puse en la estatua del padre Y tengo que saltar Pero no quiero saltar a la verga, güey Tengo que hacerlo a huevo Ok, salta Pero no quiero hacer p*** No quiero demostrar la p***, güey Yo no tengo f*** en esos p*** Yo no quiero balasear Pues no tienes fe en ellos ¿Tienes fe en mí? Ay, ch*** Me cago de saltar a la verga, güey Ay O sea, ¿esto es opcional o esto p***a huevo, güey? No lo sé, cara What the f*** is going on? Tal vez Simplemente estás simulando El libre albedrío que no tienes What the f*** is going on? Yo no les quiero plomear gente, güey Cara, qué violenta eres Por favor, relácte A la verga, güey Qué pedo Güey, ¿por qué está esta raza muerta? ¿Qué pasó? La droga, tal vez Roy bedtime Quedo Crouses 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 ¿Cómo osas drogarme, hija de la verga, güey? ¿Sin mi consentimiento? No, mames, Max, le voy a meter una p*** y tomar la dinamita en el culo, güey, me voy a cagar de risa, güey, cuando lo haga. Creo que tienes estériles problemas, güey. Hija de la verga, güey, ¿cómo se te vio a drogarme, güey? Tremenda hija de perra, güey. No, mi p*** chula. Au. Pues se me morí. Y todo esto es tu culpa. Porque Luis Litt no es el malo. No es el malo. Bugs, ¿qué les pasa? Hay un chico de ranas. ¿Mátalas? ¿Qué crees que intento matar, poca? Creo que no lo estás intentando lo suficiente. Sí lo estoy intentando para mi vida. No es lo suficiente, no es lo suficiente, no es lo suficiente. No es lo suficiente, no es lo suficiente. No es lo suficiente. ¿Qué dijiste, imbécil? Nice. No sé por qué no se envió a Twitch. Tal vez ya te van a ir. ¿Me enviarían un correo o algo? ¿Tú cómo sabes? A ver, ahí tengo mi correo abierto. No dice nada de que me banaron. Tal vez es un error con el restream. Chicos, si te van a irte, ahí voy a jugar, y No te va. No te va a irme. Ah, mira. then ten una pregunta. No te va a irme. Y no metagame asta. Mirá... Siento como si estuviera jugando WoW ¿Por qué? Porque estoy usando las mismas estrategias piteras que el WoW ¿Cuál? Sí, congelar en área Matar los del ejito Pero esa es la estrategia que siempre se dice Ok, parece que hubo un error ahí bien Bien sensual con Trish Ah, no mames, pues con razón no te morías, Reina Así es Así es, Reina Te voy a descargar el pinche Vale, que sigo aquí Pues si cierro todo y lo vuelvo a abrir Pues si, pero Facebook ya te mandó tu correo de ponte a trabajar No te pones